La gente que se reinventa, nosotros aquí tenemos el segmento porque nosotros... Yo soy fanático de la gente que viene de abajo, que mete mano, que no se quita y en esta pandemia dijeron, perdí el trabajo, voy pa'lante. Me botaron del trabajo, cerraron donde yo estaba, me querían cobrar la renta y no me dieron oportunidad y tuve que cerrar mi negocio y echaron pa'lante. Yo soy admirador de todas esas personas, igual que aquí en Puerto Rico gana. Nanny's Bakeries, Ninojka Dávila, una joven de 23 añitos, al llegar de Estados Unidos comenzó a trabajar en un supermercado, llega la pandemia y el lockdown pierde su empleo. Decidió reinventarse vendiendo limbes naturales a 50 centavos, postres como flanes, tres leches y gelatina con queso, entre meses y variedad de postres para actividades. Siguió reinventándose con desayuno de lunes a sábado. ¿Ves que se puede? Jacey, ¿ves que se puede? La gente que quiere echar pa'lante, ¿se puede? O sea, es que lo tengo que decir porque es que hay gente que está bien, se queje, se toma, ay no, es que no me han llamado. Mire, hay que moverse, hay trabajo, hay que moverse, o sea, que hay que buscarle la vuelta a las cosas. La puede llamar a mi amiga al 939-270-6177. Llama, llama, llama. 939-270-6177. Nanny's Bakeries. Ey, 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 ey. Nosotros vamos a una pausa. Estos son los más que pican. Esto es Puerto Rico, gana pa'l pueblo. Vamos arriba. Dulce sorneado, guión bajo. Llegó Tabara. belelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele